Hola amigos, me encuentro nada más y nada menos que con la mujer que logró que cantáramos Todas las canciones que interpretó el día de hoy, tiene una hermosísima voz, ya saben de quién estoy hablando Me encuentro nada más y nada menos que con Sheila, hola Sheila, ¿cómo estás? Muy contenta, muy cansada, pero muy feliz de estar aquí en Cavada Nos da muchísimo gusto tenerte aquí en Ángel R. Cavada, sinceramente espero y en representación de todo mi pueblo Que nos vuelvas a visitar porque nos encantó tu show, ¿qué opinas de nuestra gente? ¿Te aplaudieron? ¿Qué tal? Ay mi reina, pues yo qué te puedo decir, contenta, yo siempre de la gente de Veracruz en general, de todo el estado Siempre me he llevado mucho cariño, es gente que admiro y que quiero muchísimo Y en especial el día de hoy, la verdad que la gente estuvo muy linda, que estuvieron cantando Que se quedaron pegaditos ahí en su asiento para cantar conmigo, para aplaudir, para pasarse un rato bonito Ojalá que les haya gustado mucho y con todo el cariño del mundo, venimos cuando nos vuelvan a invitar Y esperamos que así sea Sheila, esperamos volverte a tener aquí, de verdad es uno de los mejores shows Que se han presentado aquí en nuestras fiestas Muchísimas gracias, me honra que me digas eso Isa, gracias por decirme palabras tan bellas Y pues, ¿qué te puedo decir? Uno hace lo que más le gusta, yo con todo el cariño del mundo Vine a ofrecerles mi show, ojalá que de verdad les haya gustado Que queden complacidos, que el día de mañana y todo lo que sigue de la semana, lo que empieza la semana que entra Sigan hablando de este show y que la gente lo siga apreciando Y créeme que nunca lo vamos a olvidar Amigos, ya lo escucharon, estuvimos con Sheila esta noche en nuestras fiestas De Ángel R. Cabada 2012 Sheila, muchísimas gracias, tienes un talento Vaya, no puedo explicarlo con palabras Me hiciste cantar todas tus canciones, todas, todas Amigos, Mundo TV Multimedios, yo soy Isa Macondo Y en cámara, Antonio Agüeto Gómez Nos vemos, hasta la próxima Muchas gracias ¿Qué voz tienes? Muchas gracias